Los colores, la vida, la comida y los juegos se tomaron en el Parque María Betty, que durante este sábado comenzó el primero de sus cuatro días siendo el punto de encuentro de la Muestra Criolla, en donde los diferentes locatarios vieron con fe la llegada de público para estos días. En el evento, organizado por la Municipalidad, diferentes personas llegaron en horas de la tarde para disfrutar junto a sus familias. Porque es entretenido, estoy con mis amigos, entonces igual se pasa bien y además es bacán, es entretenido. Porque hay muchos juegos y comida, puedo jugar con los juegos. Panorama 18ero que atrae a grandes y chicos a pasar un buen rato en familia. Panorama 18ero que atrae a grandes y chicos a pasar un buen rato en familia.